Hola a Dios No se si Podemos repetir esa adoración No me puedo resistir No Esa Pero no, esto define Cierra sus ojos Santo Dios No me puedo resistir Es que Es que de espíritu a espíritu Santo Dios Es algo Es algo especial Ojo Los huesos estaban llorando Ojo Amén Al absoluto Dúdeme La gloria a Dios Cierre sus ojos y lévese Tengo que dar en tu presencia Tengo que costarme y adorar Tengo que dar en tu presencia Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me entona Tengo que desvile al mundo Que no existe en arte como tú Tengo que el golpe de tu gloria Y no te puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que costarme y adorar Tengo que desvile al mundo Tengo que desvile al mundo Que no he sentido la 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 Tengo que desvile al mundo Tengo que desvile al mundo Cuando siento el fuego santo Tengo que la guerra Tengo que desvile al mundo 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 ¶¶ ¶¶ ¶¶ En su presencia El vino es un vino Para la guerra En su presencia No quiero llevarme el amor A los cielos Puedes gozando No quedarte en la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decir algo Que no existe nada en todo tu mundo Hay un movimiento de ángeles Que no se lo ve Hay un movimiento de ángeles En este lugar del principio Hay un movimiento de ángeles Tengo que llorar en todo tu mundo Que no existe nada en todo tu mundo Tengo que llorar en todo tu mundo Y me rica Hay un movimiento de ángeles Tengo que llorar en tu presencia Y con tiempos tan bien natural Y con tiempos tan bien natural Y con tiempos tan bien para Que no es sentido Y con tiempos tan bien para Aleluya Señor Señor No más te lees ¿Puén estás aquí? ¿Puén estás aquí? ¿Puén estás aquí? ¿Puén estás aquí, mi rey? ¿Puén estás aquí? Salud, esta es la corriente casa, el ángel del altar está abriendo a casa. ¡Shh! ¿Por qué no sirve todo el sol? Ahora entiendo lo que sirve, porque yo estoy viviendo aquí. Y ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. ¡Aleluya! Tengo que llorar en tu presencia, tengo que demostrarte adorado. ¡Aleluya! Y ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo ganado comp ,no me puedo resistir. Tengo que llorar. Fui y jumbo, en tu presencia peça, un saludo. Tengo ganado comp , ¡Gracias! 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 ¡Vamos! para poder en la segunda oración, en la segunda oración de los estados. Cante otra vez, por favor. Amén. 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 En su poder me tola, tengo que decirle al mundo, que no existe nadie como tú. Sí, Señor Jesús, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos a hacer una declaración en este momento. Y usted va a tomar su biblia, su mano izquierda y la mano derecha la va a poner en la parte derecha, aquí en su pecho. Venga, 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 venga. Y vamos a tomar su biblia, venga, 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 venga. con esa entusiasmo, con esa firmeza, con esa seguridad y vamos a decirle a nuestro padre, te amo papito, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y así como eso, de Marquí de Moisés, si abajo usted se va a salir de su cuerpo yo no había estado practicando en casa y cada vez me enamoró más de mi papito y si usted puede hacer un letrero ahí ponle la puerta principal y abraza todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza porque es una declaración que ya hemos estado repitiendo repitiendo vamos a leer los dos uno, dos, tres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón en toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino de la costa y cuando te levantes y cuando te levantes y las agarrás como una señal de tu alma y mirarás sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus cuartas vamos a leerlo vamos a leerlo por tres veces vamos a leerlo por tres veces yo quede cuando yo yo empecé a leer esta escritura yo yo quede impactado yo quede así como que como que una como que una un telón algo algo se arregla y yo quede impactado y yo le decía Patito te amo te amo vamos a repetir uno dos tres hoy le haré Jehová tu Dios Jehová uno y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ir a visitarte en tu casa y al tanto por el camino y al acostarte y cuando te levante y las atarás como una señal tu mano y estarás como frontales entre los ojos y las escribirás en los botes de tu casa y en tus puertas vamos a irnos con la última vez hoy Israel Jehová Jehová nuestro Dios Jehová uno es y abrazas Jehová tu Dios en todo tu corazón en todo tu alma con toda tu fuerza y estas palabras y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en la parte de tu casa y de tus puertas aleluya 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 oh gloria gracias Señor dígame te amo te amo papito nuestro Padre tu eres nuestro Padre tu eres nuestro Padre estamos ligados a ello ahora yo entiendo porque Jesús porque Jesús bajo ahora entiendo porque él mandó a su hijo ahora yo entiendo tantos años pero eso caló mi corazón muy bien vamos a primera de pedo si no seguiré llorando aquí que promueve que promueve no sé hermano pero sería bueno declarar todos los años los domingos de resurrección que sea como el primero de enero para nosotros el domingo de resurrección que sea un comienzo no un comienzo en el mundo espiritual en el mundo espiritual el mundo espiritual tiene que ser una realidad para nosotros el año de los nuevos comienzos y del espíritu primera de pedro primera epístola de pedro el capítulo 1 verso 3 y 4 este es un mensaje diferente dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos diga Jesús no murió en vano Jesús resucitó para un propósito Jesús resucitó por ti y por mí dice para una herencia incorruptible el que renace de nuevo no es corrupto es honrado Él puede ver el pecado y se ríe yo no sé hermano pero yo no sé cómo va a ganar este mensaje en tu vida el que renacido el que ha nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo es honrado es fiel con su patrón es fiel con el mismo para una herencia incorruptible incontaminada o sea a través del sacrificio de Jesús Jesús nos limpió de toda limaña de toda basura el me gusta esa me gusta inmarcesible a mí yo busqué la palabra inmarcesible es el Estado el cristiano no se marchita no es corrupto no se contamina y no se marchita se le puede venir el mundo encima y está tranquilo es un cristiano que no se desespera toma las cosas con calma y cuantos de nosotros hermanos cualquier cosita estamos desesperados cuando un cristiano está en la presencia de Dios duerme en paz trabaja en paz vive en paz toma la cosa de una forma tranquila porque Él está viviendo en el Espíritu sabe que Dios sabe que el Padre lo conoce y sabe que el Padre lo valora sabe lo que Él tiene que hacer ¿por qué? porque todo cristiano tiene que desarrollar lo que se había perdido desde el principio todo lo que Alá y Eva perdieron en el principio en Cristo Jesús todo lo recuperamos ¿por qué razón las cosas nos están faltando? porque tú tienes que elevarte estamos en el plano tierra todavía tú tienes que avanzar la resurrección de Jesucristo no fue en vano la resurrección de Cristo significa victoria en todas las facetas de nuestra vida la Biblia la Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado riquísimo ¿por qué? yo enfatizo mucho la riqueza porque la riqueza le pertenece a nuestro Padre Celestial pero hay otra faceta en nuestra vida que tú y yo tenemos que recuperar esa parte espiritual que murió este año este año de comienzo de año es un reto es un reto serio yo no sé qué pasa yo no sé cómo o qué vas a hacer con tu vida o qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual no sé ¿cuánto tiene Biblia? levante la mano lo que tiene Biblia lo que tiene Biblia de estudio lo que tiene el diccionario ¿por qué yo estoy diciendo eso? porque antes gastábamos el dinero en basura tú y yo tenemos que prepararnos hay palabras en la Biblia que quedamos así ¿qué quiere decir esta palabra? y ahí se voló cuando yo leí estos tres conceptos incorruptible incontaminada incontaminada inmarcesible la dos primeras más o menos pero la tercera inmarcesible tuvo que ir a la Biblia tuvo que ir al diccionario oye oye lo que te estoy diciendo nosotros como iglesia hemos descuidado el investigar el de escavar yo vine a saber qué significaba inmarcesible en estos días nada más las dos primeras la salida quiere decir ahora yo entiendo que Dios nos quiere ver bien cuando una flor está marchita cuando un árbol está marchito porque le falta que hay agua muchas veces hermano estamos marchitos porque muchas veces estamos amargados oye lo que te estoy diciendo no queremos que nadie lo hable ni la esposa ni los hijos de nadie porque ese día no ha ido mal pero la Biblia me dice que Dios es un Dios de misericordia que Dios como ese padre que estaba esperando a su hijo que se había ido de la casa de hijos que saben la historia hay un día siempre hay un día que somos como ese hijo pródigo nos salimos nos vamos pero cuando nosotros no tenemos la cobertura de nuestro padre tanto terenado o espiritual siempre 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 no va a yo no sé a quien yo le estoy prediendo amén amén ¿cuántos años en el evangelio tú quieres? analíce por años hemos estado en el movimiento natural ¿qué seguridad tú tienes o qué seguridad tenemos nosotros de que hemos nacido de nuevo? ¿cuáles son las señales? ¿estás seguro que tú has nacido de nuevo? el que nace el que ha nacido de nuevo conoce la voz del Espíritu Santo cuando está en la calle o está en una parada y viene un bus el Espíritu Santo me puedo montar en ese bus el Espíritu Santo ¿cuánto le digo? ¿cuánto que tú tienes que tú tienes con él? la Biblia dice que el que es nacido es como el viento que va y que viene no sabe dónde va es todo para nacido el que el que ha nacido del Espíritu y llevado con él ¿conoce su voz? ¿qué tanto hemos crecido? ¿qué tanto tú has crecido espiritualmente? ¿cuántas veces has traspasado paredes en el Espíritu porque el Espíritu entra natural tú vienes de estrellas a veces de golpeas a ellos pero espiritual traspasas oh pastor o sea que yo debo a ponerte la difícil porque ¿qué tanto hemos madurado? en estos días hace dos semanas atrás tenía escarchas escarchas de oro en el pantalón en la camisa en la mano por el que vine y se me enseñó a los hermanos que estaba aquí o sea son experiencias yo quedé asombrado yo quedé asombrado en estos días cuando fue antes la hermana amiga la hermana amiga que dice que el pastor escarcha tenía bastante pequeñitas y bien bonito de todos los colores que me fui o sea que me fui bastante asombrado esta mañana yo estaba pidiendo al señor señor yo quiero no solamente en casa yo quiero ver diamantes yo no estaba esperando yo no estaba esperando porque la Biblia dice según tu fe vas a ser yo necesito que mi fe produzca obra estoy cansado que la Biblia me diga el que no tiene fe no va a producir nada la fe sin obra es muerta este año este año es un año diferente aménse no tiene que hablar alma mía alma mía alma mía lee la palabra eso no es cierto yo quiero que usted salga aquí con una expectativa porque esa parte espiritual se tiene que levantar y se tiene que y tiene que comenzar a ver cosas que tú y yo tenemos que ver pero no estamos viendo vivo o no vive y él está en nuestro corazón pero él está esperando la forma como tú te mueves tu actitud cuál es tu actitud anoche yo me voy a contar a las 2 de la mañana mi hija me dice papá vayamos a casa yo sé que muchos aquí todo invierno tampoco porque estamos desentusiasmo estamos de la resurrección y concretar el cielo pero que lindo fuera hermano que ese entusiasmo fuese todos los días si ese día es mi amor todos los días que todos los días fuese dormido de resurrección ¿por qué razón? porque la Biblia me dice que Dios habla todos los días desciende todos los días ¿tú sabes por qué? porque Adán y Eva se escondieron pero Dios sigue bajando todos los días para hablar contigo amén amén todos los días Él no ha dejado esa paseta ante los que Él es Él bajaba todas las tardes Y sigue bajando Amén Y sigue hablando Y sigue buscando Él no ha dejado de buscar Él siempre quiere hablar con nosotros A los hermanos Que el Espíritu Santo le habla Tú tienes que provocar al Espíritu Santo Sígueme hablando Tú tienes que comenzar a desarrollar tu oído espiritual Porque tu oído espiritual tiene que ser amplio Para captar la voz del Dios Todopoderoso Al momento Que vas a sentir algo Y te va a dar como miedo Pero es necesario Para que tú Comiences a acostumbrarte Hay cristianos que le tienen miedo a la parte espiritual Y a mí como me encanta Porque cuando tú entras y conoces ese movimiento El asunto es conocer el movimiento O te da miedo O te acostumbra O te acostumbra Porque no es algo que Lo tenemos en nuestra vida Todo es acostumbrarse Cuando ya tú te acostumbres Entonces Sea bueno O sea malo Porque también Satanás Los demonios también se muestran Y precisamente para eso Es el ambiente espiritual Es el ambiente espiritual Porque allí Está el enemigo Están los demonios Para confundirte Entonces ahí tú tienes que pedir el don de discernimiento de espíritu Tú lo tienes Y a su nombre Conoceis el capítulo 13 Verso 1 al 4 Siempre 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 Y aprendí Y aprendí Una cosa Antes hermano Era muy loco Predicando Muy loco Predicando Cuando yo digo Loco Predicando Era como esos predicadores Que chifan Pero En el tiempo He entendido Que mejor La predicación Enseñando Que la chispa 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 Y a veces La chispa Se olvida Mira Y ese mensaje De De Moisés Que tú estás viendo La realidad Pero hay una verdad Eso no se me ha olvidado O sea La vida La sonar Vuelve a la repetida Ese disco Se me ha olvidado ¿A cuánto le gustó Hace esa? ¡Veja! 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 ¿A cuánto le gustó El pincel De la hermana Carolina? ¡Veja! A otro nivel ¡Veja! ¡Veja! Y a otro nivel ¡Veja! ¡Veja! ¿Cuánto le gustó El mensaje de la hermana? Ahora 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 El domingo ¡Amen! ¡Amén! ¡Amén! ¡Díjame! Señor ¡Es que se salga toda la pacada ¡Díjame! ¡Suelta! 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 yo era así medio loco así como la palabra yo era medio loco hasta prediqué de lotería siempre me acuerdo de eso yo lo acuerdo no es pastor de la muerte pastor de la muerte pero uno va uno va aprendiendo uno va adaptándose a la palabra hay un momento de locura espiritual pero también hay un momento de que de irte a la presencia todo tiene su tiempo como dice el predicador todo tiene su tiempo iglesia tú tienes que sentarte tenemos que sentarnos para ver en qué nivel tú y yo estamos que es lo que está pasando conmigo como está mi alma como está mi corazón porque la biblia dice amaraza Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza iglesia en esta hora yo también yo vivo a predicarte algo diferente la resurrección de Cristo fue para algo grande que tú tienes que disfrutarlo tenemos que disfrutarlo todo lo que Cristo hizo fue para que nosotros lo disfrutemos no debe de haber cristiano amargado yo en estos días me metí en el internet dije ¿por qué los cristianos se amargan? con mensaje yo dije no ni lo oí porque yo quiero saber y que los cristianos amargan ¿por qué los cristianos se amargan? eso qué ¿vive o no vive? vive ¿qué tal? entendiendo lo que yo les quiero decir tenemos que progresar tenemos que estar en la altura de Samuel de Eliseo ver o sea la Biblia no relata totalmente la vida de eso eso pero la Biblia me dice acá en el Nuevo Testamento que Jesús se retiraba después que él trabajaba se retiraba a lugares que decíamos ahora nunca deje la oración la oración es el alimento de un hombre y una mujer espiritual la palabra nunca deje la palabra tú quieres un encuentro con Dios medita en la palabra medita en la palabra medita en la palabra medita en la palabra es tu alma la que está leyendo es tu alma la que está aleluya concentral medita en la palabra medita en la palabra y tú vas a rear y dices wow nunca bajar bajar tener esa expresión y dices yo leo la palabra y tú la entiendo claro si no la meditas ¿vive o no vive? tú tienes que meditar la palabra en ese versículo que tú dices no entiendes vuelve a leer y vuelve a leer y vuelve a leer tú le estás diciendo a Dios y le estás diciendo al Espíritu Santo necesito respuesta necesito conocer el versículo que tú no entiendes vuelve a leer y vuelve a leer y tú vas a ver el mundo espiritual es amplio hermano divino 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 hay demonios que son chiquitos y muchos los tienen cargados aquí y el otro y el tan y el tan paciente hay demonios grandes de todos los tamaños y Dios no vive con los s3 verso 1 el 4 dice si pues habéis resucitado prestar atención a esta escritura la había leído cuantas veces la palabra como que se te va renovando como que te está teniendo otro sentido cuando tú entras a la palabra en el Espíritu se te abre una pantalla grande y tú empiezas a decir wow mejor que sin más ahora deje de que la cuarta dimensión y la octava dimensión y todo en dimensión 9D ahora esa es la última esa es la última 9D wow pero esta es la dimensión del Espíritu Santo de todo den un aplauso al Espíritu Santo aleluya todo lo que tiene que ver con nuestro Espíritu está en la Biblia está constado aquí todo lo que tú quieres saber todo lo que tú necesitas saber de parte de Dios está aquí en la Biblia entonces métete este es un mundo este es un mundo hermano que que no tiene fin porque él es el principio y fin de todas las causas vive o no vive mira le estoy predicando inspirado porque yo sé que yo sé que yo sé que si tú te metes porque tú eres tú y yo somos espíritus te puedes meter en la Escritura eso como el pastor que tú que nos vamos a meter en la Escritura porque espíritu y espíritu se buscan dice si puedes haber resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios que nos dice la palabra busca el reino de Dios y la demás que nosotros estamos buscando las añadiduras busca el reino busca el reino y yo te voy a echar un cuento pero un cuento de verdad como Dios se te va a mostrar como tu ángel vas a conocer a tu ángel como se te va a mostrar todos los movimientos espirituales tú y yo tenemos que conocer todos los movimientos espirituales tú tienes que conocer tú y yo tenemos que conocer ¿qué pasa? nosotros no estamos usando nuestras estinas tú no estás usando nuestras estinas nosotros nos impresionamos con un mensaje que trae un valor de Dios y nos vamos contentos pero ¿qué hay de tu movimiento? ¿qué hay de tu movimiento? ¿qué hay de tu espíritu? Señor así es mi aleluya tu espíritu te tiene que impresionar tú tienes que impresionarte porque tú eres espíritu así como el varón que dio la hermana o la sierva de Dios que predica Dios gloria a Dios aleluya tú mismo tú mismo lo tienes también que proyectar es lo personal tú tienes que saber que tú estás creciendo amén iglesia aleluya esto es fácil esto es entrega y esto es entrega y esto es entrega nunca déjese la oración nunca déjese la palabra ahora son la palabra son cosas importantes de ahí va a depender de tu visión espiritual de tu mover espiritual y decirle papito te amo yo en el movimiento que hubo aquí cuando hicimos la declaración yo no sé cuánto se entierna no fue demasiado dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de abajo o no en no en de la de la tierra en las de la tierra porque habéis muerto muerto que al pecado a través de Cristo nosotros con Cristo a través de Cristo hemos sepultado el pecado el pecado ¿por qué una vez yo aquí le digo yo odio el pecado yo aborreco el pecado yo abominio el pecado porque eso nos hizo mucho daño y nos quieres seguir haciendo estamos peleando estamos peleando por eso tú tienes que pelear por eso como que la Biblia dice estar siempre gozoso y tú estás yo yo tengo mi cara y todo pero si usted se me acerca a mí yo soy una mierda pero que mi rostro tiene que ponerla como la misma tiene que ponerla como ya sabes ese otro pecado ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño pero ahí hay hermanas que se me acercan o sea ese afecto del banco y la verdad es que ustedes me han ayudado ustedes me han ayudado con todo y así pero ustedes me han ayudado gracias 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 dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios eso eso me 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 como que mi vida está escondida en Cristo en Dios como es eso tu espíritu tu y yo en este año tenemos que desarrollar nuestro espíritu tu espíritu tiene que crecer nuestro espíritu tiene que crecer porque nosotros somos de arriba Dios nos tuvo que nos tuvo que bajar hacer bajar la primera pareja a esta tierra de Cáscara oye ese término Cáscara en el mundo espiritual los demonios se le llaman Cáscara aprende esto Cáscara nosotros estamos llenos de Cáscara aquí Cristo vino a separar de esas Cáscaras la Cáscara de la envidia la Cáscara del homicidio la Cáscara la Cáscara de la envidia de todo lo que se llama Cáscara 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 Yo se que es bastante tarde Ah, te trago una olla y media Y mira, el que viene va a ser trasero y todo ¿Por qué? Quedamos en la cáscara, verás Yo tengo que agriar esa cáscara Ricardo se come Cuando ustedes entran en la casa Toda cáscara que esté en este cuarto se va Te vas Te vas como... Fuera Acabar esa cáscara ahí ¿Me estás entendiendo? Es una pelea, es una lucha, es un asunto de todos los días Porque ellos quieren entrar Esa cáscara quieren entrar Pega el viento, entran sigilosamente a la casa ¿Por qué hay un momento de discusión en casa? A ver, a ver si yo discuto con mi esposa Y ya era... Y ya era que ya, papá y mamá y mamá O sea que... Se pone de cero Se pone de cero, se pone de cero Se pone de cero, se pone de cero Esa que está la cáscara Esa que está la cáscara Fuera, fuera No se está la cáscara No se está... Esa cáscara Esa cáscara, hermano, entra sigilosamente El pastor habló que en la casa entra la cáscara Fuera cáscara, en el nombre de Jesús Fuera Comience a limpiar la cáscara Sáquela Amén Viva o no vive Siempre vamos a aprender algo ya, pastor Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria Ya, Cristo se manifestó Pero aquí está hablando del... El tiempo que Cristo va a aparecer Y nos va a llevar Entonces nos vamos a manifestar con él en gloria Pero tú tienes que tener una ropa especial Filipenses capítulo 3 Versos 20 al 21 20 y 21 Preta atención Esto es muy importante Muy importante Si usted lo puede... Todos estos versículos que yo estoy dando Para que usted lo analice en casa Y le pida más revelación al Espíritu Santo de Dios Dice más Nuestra ciudadanía está... ¿A dónde? De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo Nuestra ciudadanía No somos de este mundo No somos de este mundo Nosotros estamos entre cáscara Ellos sí tienen problemas Porque ya ellos saben para dónde van Pero tú y yo tenemos una esperanza viva Aleluya Aleluya Dice El cual transformará el cuerpo De la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar A sí mismo Todas las cosas Todas las cosas Quiere decir que el mismo cuerpo Que Jesús Resucitó Nosotros también vamos a resucitar Con ese cuerpo de gloria Quiere decir que tenemos una esperanza viva Algo que fue hecho por él Y del Padre Cuanto más Lo buscaron La Biblia dice que en el Tribunal de Cristo No todos Vamos a recibir colores Porque habla Vamos a recibir conforme nosotros hemos hecho ¿Bueno? ¿O malo? ¿Cuánto han leído esa escritura? Amén En el Tribunal de Cristo la cosa no va a ser fácil Vale una pantalla gigante ¿Cuánto tiene pantalla gigante en su casa? De sesenta y algo de años ¡Vamos a ir a la parte de mi Que se nos viene, hermano, tantas cosas interesantes en nuestra vida. Que tú y yo tenemos que estar preparados espiritualmente. Nuestra vida espiritual, hermano, está muy abajo. Tenemos que subir. ¿Qué sabe por qué yo lo digo con propiedad? Porque se oye un poco testimonio. Me gustó ese testimonio de mi hermana Chelyne, ¿cuándo fue? El viernes, en el ayuno. Y fue el testimonio de mi hermana Beatriz. ¿Vos? ¿Qué sabe? Ese día yo lo vendré. Y yo quería saltar y quería gritar y quería ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Eso es lo que yo quiero! Que la iglesia esté en eso, que toda experiencia la diga. Pero la diga que era el suelito. Y yo estaba allí a punto de llorar. Pero... ¿O qué, gente? Yo no estaba. Cuando tuviera el viernes de agua. Déjate, hermano, lo que tuvieron el viernes. ¡Wow! El ayuno. El ayuno. Yo me estoy impresionado, hermano. Y eso, 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 eso. O sea, yo quería salir, yo quería salir gritando allá afuera. Porque yo decía ¡Eso es lo que yo quiero! Y dentro, gritaba allá, dentro. Y saltaba allá, y un corazón allá, dentro. Yo sabía qué hacer. La experiencia. Experiencias espirituales. Ver lo que está sucediendo. Ver lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ver que lo sabe y le están conocidos. ¿Vive o no vive? Vive. Garanta, capítulo 5. Voy a quedar aquí. 24. 25. Yo le estoy diciendo al Espíritu Santo. Espíritu Santo. En el momento que yo quiero alegarme, quiero. Ayúdame, por favor. Porque eso todavía está ahí. Aquí en la iglesia somos santos, 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 santos. Cien veces santos. Pero allá en casa, a veces igual. En el momento que yo voy a estar. A ver. La cáscara nos provoca. La cáscara nos provoca. La cáscara es ingresa. Entra la cáscara. A veces. A veces. A veces nos exaltamos. Yo le estoy diciendo una verdad, yo no soy hipócrita, yo no voy a decirme que yo soy santo, santo, a veces yo tengo la trifunca de barro con mi esposa, pero no hace trifunca, trifunca así de sacar de qué, de sacar machete y de pistola y vestirme como Rambo. Nada de eso, o sea que, o sea que, el tronco en casa es diplomáticamente, pero la cacara está ahí, pues, dejamos de que está molestoso. ¿A cuánto le pasa eso? El que dice que no, que es santo, 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 yo qué, está en la gloria. Está en la gloria, está en la gloria, está en la gloria, está en la gloria. Que en una casa no hayas cacas, tú sabes. A tú sabes que esas cacas tienen nombre, todas esas cacas tienen nombre. Yo estoy hablando de realidades. Mientras que estemos pisando en la tierra vamos a ser provocados. La cámara los mira desde luego, no puede entrar pero pega un viento solano por ahí. Efesios 6 dice que no tenemos luz a contra carne ni sangre. O sea, ahí está la luz. Mientras que estemos pisando en la tierra. Ok, vamos a terminar. Dice, Galatas capítulo 5, fíjense lo que dice la Biblia, versos 24 y 25. Pero, 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 los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que, o sea que va a llegar el momento que la mucha oración, mucho abundo, tenemos que crucificarlo. Tenemos que desbaratar esa carta. Si vivimos por el Espíritu, actemos también por el Espíritu. O sea, esto es algo, esta escritura me ha impresionado. Porque si se puede, si se puede. Si nos disponemos, o sea, si nos disponemos, si se puede. Dios nos está diciendo, si se puede. Entonces, ¿sabe por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo es nuestro ejemplo, y Él como humano, ese guardón, quiere decir que sí se puede. Si 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 se puede. A través de Cristo. Pero, tu esfuerzo, mi esfuerzo. Dios tiene, tiene esa, como decir, esa facultad para ir cambiando las cosas. Vamos a prepararnos a la Santa Cena. Y yo quiero que usted se ponga bien bien. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau!